Caminata literaria Isaac Dinesen Memorias de África Yo tenía una granja en África. Durante el día te sentías a una gran altitud, cerca del sol. Las primeras horas de la mañana y las tardes eran límpidas y sosegadas, y las noches frías. La situación geográfica y la altitud se combinaban para formar un paisaje único en el mundo. No era excesivo ni opulento. Era el África destilada a seis mil pies de altura. Los colores eran secos y quemados, como los colores en cerámica. Los árboles tenían un follaje luminoso y delicado. Su forma daba un parecido con las palmeras o un aire romántico y heroico, como barcos aparejados con las velas cargadas. Y los linderos del bosque tenían una extraña apariencia, como si el bosque entero vibrase ligeramente. Todo lo que se veía estaba hecho para la grandeza y la libertad, y poseía una inigualable nobleza. La principal característica del paisaje y de tu vida en él, era el aire. Allí arriba respirabas a gusto y absorbías seguridad y ligereza de corazón. En las tierras altas te despertabas por la mañana y pensabas, Estoy donde debo estar. En los safaris había visto una manada de búfalos que emergían de la niebla matinal bajo un cielo cobrizo de uno en uno, como si aquellos oscuros y enormes animales como de hierro no se acercaran, sino que se fueran creando ante mis ojos y desaparecieran a medida que quedaban terminados. Vi una manada de elefantes que viajaba por el espeso bosque nativo como si tuvieran una cita al fin del mundo. Muchas veces a través de las palmeras vi el paso de las jirafas con su curiosa e inimitable gracia vegetal, como si no fuera una manada de animales, sino una familia de flores enormes, raras, detallos largos y moteados que avanzaran lentamente. En la espesura aprendí a recelar de los movimientos bruscos. Las criaturas con quienes tratas son tímidas y vigilantes, saben esquivarte cuando menos te lo esperas. Entonces, ningún animal doméstico es capaz de una quietud igual a la de un animal salvaje. La gente civilizada ha perdido la capacidad de estarse quieta y debe aprender en silencio de la vida salvaje antes de que ésta te acepte. El arte de moverse suavemente, sin brusquedades, es lo primero que debe estudiar el cazador, sobre todo si lleva una cámara. Los cazadores no pueden hacer lo que quieran. Deben mezclarse con el viento y con los colores y olores del paisaje y adaptarse al tempo de todo el conjunto. A veces un movimiento se repite una y otra vez y deben copiarlo. Cuando atrapas el ritmo de África te das cuenta de que es el mismo que el de toda su música. El amor a la mujer y a la feminidad es una característica masculina. Y el amor al hombre y a la masculinidad es una característica femenina. Camante Camante era un pequeño quicuyo, hijo de uno de mis aparceros. Camante debía llevar viviendo unos años en la granja antes de que yo le viera. Supongo que había llevado una vida de reclusión, como un animal enfermo. Me encontré con él la primera vez cuando yo iba cabalgando por la llanura de la granja y él estaba apacentando las cabras de su gente. Era el objeto más digno de piedad que podías imaginar. Tenía la cabeza grande y su cuerpo era terriblemente pequeño y delgado. Sus codos y rodillas aparecían como los nudos de una caña y sus piernas estaban cubiertas de llagas abiertas desde los muslos hasta los talones. Allí en la llanura se le veía extraordinariamente pequeño. Tanto, me emocionaba que semejante cantidad de sufrimiento se concentrara en un solo punto. Cuando me detuve y le hablé no me contestó y pareció no verme. En su rostro inexpresivo, anguloso, acosado e infinitamente paciente, sus ojos carecían de brillo. Eran opacos como los ojos de un muerto. Le dije que viniera a casa a la mañana siguiente porque iba a intentar curarle. Yo hacía de médico para la gente de la granja. Como todos los grandes curanderos, tenía un numeroso círculo de pacientes. Los kikuyus están preparados para lo imprevisto y acostumbrados a lo inesperado. En estos son diferentes de los blancos, que en gran medida se esfuerzan en precaverse contra lo desconocido y de los asaltos del destino. Los nativos están en buenas relaciones con el destino, porque toda su vida está en sus manos desde siempre. Cuando vine por primera vez a África, viajé en el mismo barco que un gran científico alemán. Me contó que su principal dificultad con los pacientes nativos residía no en que carecían de valor. Frente al dolor o a una importante operación quirúrgica, generalmente mostraban poco miedo. Sino en su profunda animosidad contra todo lo que significara regularidad, tratamiento continuado, sistematización. Y eso era algo que el gran médico alemán no podía comprender. Pero cuando yo llegué a conocer a los nativos, esa cualidad suya fue la que más me gustó. Poseían un coraje auténtico, un gusto no adulterado del peligro, que es el eco de la tierra cuando ha hablado el cielo. Yo sabía muy poco de medicina, solo lo que aprendes en un cursillo de primeros auxilios. Pero mi renombre como médico se extendió por pura casualidad gracias a unas cuantas curas afortunadas, y no menguó por los errores catastróficos que cometí otras veces. Para mi sorpresa, Kamanka apareció en casa a la mañana siguiente de nuestro primer encuentro. Se quedó allí, de pie, un poco apartado de los tres o cuatro enfermos que había. Erguido, con su rostro lleno de signos de muerte. Como si después de todo sintiera más apego a la vida y hubiera decidido intentar aprovechar esa última oportunidad de agarrarse a ella. Con el tiempo demostró ser un excelente paciente. Venía cuando le ordenaba que viniera sin falta y sabía medir el tiempo cuando le decía que volviera cada tres o cuatro días, cosa poco habitual entre los nativos. Soportaba el difícil tratamiento de las llagas con un estoicismo como jamás había visto. Raras, muy raras veces había conocido a una criatura tan salvaje. A un ser humano tan totalmente aislado del mundo. Y con una especie de resignación tenaz e implacable. Totalmente cerrado a la vida que le rodeaba. Podía hacer que me contestara cuando le preguntaba algo. Pero nunca decía voluntariamente una palabra y nunca me miraba. No sentía deseo de contacto alguno con el resto del mundo. Contactos que había tenido debieron de ser demasiado crueles. Su entereza de ánimo frente al dolor era la entereza de un viejo guerrero. Ningún mal podía ya sorprenderle porque estaba por su vida y su filosofía preparado para lo peor. Pero en una persona de aquel tamaño te resultaba incómodo. Era algo que te descorazonaba. Dios que pensará, me dije, al ver ese ánimo en un ser humano tan pequeño. Recuerdo muy bien la primera vez que me habló. Debió de ser bastante después de nuestro primer encuentro, porque yo había renunciado al tratamiento primitivo y estaba probando uno nuevo. Un cataplasma caliente que venía en mis libros. Mi deseo de hacer las cosas lo mejor posible me llevó a calentarla demasiado y cuando le puse el cataplasma en la pierna y apreté la venda con fuerza excesiva, Camante habló, Sabu dijo, y me miró profundamente. Los nativos usan esa palabra india cuando se dirigen a una mujer blanca, pero la pronuncian de un modo un poco diferente, convirtiéndola en una palabra africana con una resonancia distinta. En boca de Camante era un grito de auxilio, pero también una palabra de advertencia, como la que podía decirte un amigo leal para que dejaras de hacer algo indigno de ti. Yo tenía mis ambiciones como doctora y sentí haberle aplicado un cataplasma demasiado caliente, pero por otra parte me alegré, porque fue el primer atisbo de entendimiento entre aquel niño salvaje y yo. El duro sufridor que no esperaba más que sufrimiento, no lo esperaba de mi mano. Pese a las curas que yo le suministraba, las cosas no parecían muy esperanzadoras. Durante mucho tiempo seguí lavando y vendando la pierna, pero la enfermedad me superaba. De vez en cuando mejoraba un poco, pero entonces las llagas aparecían en nuevos sitios. Por fin decidí llevarle al hospital de la misión. Esta decisión mía resultó dramática y tuvo la virtud de impresionarle. No quería ir. Su vida y su filosofía le impedían protestar mucho contra cualquier cosa, pero cuando le llevé a la misión y le dejé en el largo edificio del hospital en un ambiente totalmente extraño y misterioso para él, temblaba. En la misión tuvieron a Camante durante tres meses. En todo ese periodo le vi una sola vez. Cabalgaba yo más allá de la misión camino de la estación ferroviaria Kikuyu. ¿Cuándo lo vi? Estaba solo, a cierta distancia de los grupos que formaban los demás convalecientes. Por entonces se había recuperado notablemente y podía correr. Cuando me vio se acercó hasta la valla. Corrió conmigo mientras bordeábamos el camino. Siguió trotando como un potrillo en su corral, mientras yo pasaba cabalgando. Y clavó sus ojos en mi pony, pero no dijo una palabra. Al llegar a la esquina de los terrenos del hospital tuvo que detenerse. Y mientras yo seguía mi camino, miré hacia atrás. Le vi de pie, totalmente inmóvil con la cabeza erguida, mirándome fijamente, como hace un potrillo cuando te alejas. Le dije adiós con la mano un par de veces. La primera no reaccionó en absoluto. Luego su brazo se alzó como un asta de bomba. Pero solamente una vez. Camante volvió a mi casa la mañana del domingo de Pascua y me entregó una carta del hospital en la que me decían que estaba mucho mejor. Creían que estaba curado para siempre. Camante debía de conocer algo de su contenido porque miró con atención mi rostro mientras lo leía. Camante tenía un porte de serena o refrenada dignidad, pero esta vez se le veía resplandeciente de un reprimido triunfo. Todos los nativos poseen un fuerte sentido de los efectos dramáticos. Camante se había atado cuidadosamente viejas vendas en las piernas hasta la rodilla para darme una sorpresa. Era evidente que se daba cuenta de la vital importancia del momento. No porque él estuviera bien, sino generosamente por la alegría que me iba a dar. Probablemente recordaba los tiempos en que me veía descorazonada por los continuos fracasos de mis curas y sabía que el resultado del tratamiento en el hospital era asombroso. Así que lenta, muy lentamente, desenrolló las vendas desde las rodillas hasta los talones. Y debajo aparecieron sus piernas, totalmente lisas, solo ligeramente marcadas por cicatrices de color gris. Cuando Camante, con su estilo sosegado, hubo disfrutado completamente de mi asombro y de mi placer, y otro golpe de efecto, declarando que se había hecho cristiano. Soy como tú, dijo. Entonces se marchó a ver a su gente. Su madre era viuda y vivía muy lejos de la granja. Por lo que ella misma me contó más tarde, aquel día, contrario a sus costumbres, se franqueó con ella, contándole sus impresiones de la gente extraña y de cómo le habían tratado en el hospital. Pero después de esa visita a la cabaña de su madre, volvió a mi casa, como si hubiera por sentado que formaba parte de ella. Estuvo a mi servicio desde entonces hasta que abandoné el país durante doce años. Su rostro anguloso con el tiempo se redondeó, caminaba y se movía fácilmente. Y no creo que fuera feo, aunque quizá yo le mirara con ojos de creadora. Sus piernas siguieron siendo delgadas como palos. Siempre fue una figura fantástica, con algo de travieso y algo de diabólico. Con unos ligeros toques podría haberse sentado mirando hacia abajo en lo alto de la catedral de Notre Dame. Había algo en él, brillante y vivaz. En una pintura sería una mancha de color extraordinariamente intensa. Nunca estuvo del todo bien de la cabeza, o al menos fue siempre lo que tratándose de un blanco, llamaríamos una persona excéntrica. Era reflexivo. Tal vez los largos años de sufrimiento que había vivido desarrollaron en él una tendencia a reflexionar sobre las cosas y a sacar sus propias conclusiones sobre todo lo que veía. Fue durante toda su vida, a su manera, una figura aislada, hasta cuando hacía las mismas cosas que los demás las hacía de un modo diferente. Yo tenía una escuela nocturna para la gente de la granja. Camante venía conmigo, pero no se sentaba con los niños en los bancos de la escuela. Permanecía un poco aparte, como si conscientemente cerrara los oídos a las enseñanzas, riéndose de la simplicidad de los que consentían en ser engañados para escuchar. Pero en la intimidad de la cocina, lo veía copiar de memoria, muy lenta y absurdamente, algunas de las mismas letras y cifras que observaron en la pizarra de la escuela. No creo que hubiera podido tratar con otra gente, aunque hubiera querido. Cuando era muy niño, algo había sido retorcido y cerrado en su interior. Y ahora, por así decirlo, para él lo normal era estar fuera de lo normal. Era consciente de su aislamiento, con la arrogante grandeza de alma de un enano verdadero que, cuando se ve distinto a los demás, sostiene que los demás son los deformes. Camante era astuto en materia de dinero. Gastaba poco e hizo ventajosos tratos de cabras con otros kikuyus. Se casó joven y el matrimonio en el mundo kikuyu es un caro empeño. Al mismo tiempo le escuchaba filosofar profunda y originalmente sobre la inutilidad del dinero. Mantenía una relación peculiar con la existencia en su conjunto. La dominaba, pero no la tenía en alta estima. Los blancos suelen decir que los kikuyus no saben lo que es la gratitud. En cualquier caso, Camante no era ingrato e incluso expresó su sentimiento de obligación hacia mí con palabras. Muchas veces, años después de nuestro primer encuentro, se esforzaba por hacerme un servicio que no le había pedido. Y cuando le preguntaba por qué lo hacía, me respondía que si no hubiera sido por mí, estaría muerto hacia mucho tiempo. También demostraba su gratitud de otra forma, con una especie de actitud especial de benevolencia, de ayuda. O tal vez la palabra indicada fuera condescendencia. Puede ser que pensara que él y yo pertenecíamos a la misma religión. En un mundo de tontos, yo era para él, me parece, de los mayores. Desde el día que entró a mi servicio y ligó su destino al mío, sentí sus ojos vigilantes y penetrantes sobre mí, y mi modus vivendi entero sujeto a una crítica clara y sin prejuicios. Creo que desde el principio consideró el esfuerzo que había hecho para curarle como una muestra de excentricidad sin sentido. Pero siempre mostró hacia mí un gran interés y simpatía, y se esforzaba por vencer mi gran ignorancia. Algunas veces descubrí que había gastado tiempo y reflexión preparando e ilustrando sus instrucciones para que fuera más fácil para mí comprenderlas. Camante comenzó a trabajar en mi casa como toto de perros, pero luego se convirtió en un auxiliar médico mío. Así me di cuenta de qué buenas manos tenía, lo que no se hubiera creído mirándoselas. Y lo envié a la cocina como pinche, bajo las órdenes de mi viejo cocinero. Después de la muerte de mi cocinero, lo sustituyó y siguió siendo mi chef hasta que me marché. Generalmente a los nativos no les importan mucho los animales. Pero en esto, como en otras cosas, Camante era diferente. Se identificó hasta tal punto con los animales que venía a comunicarme lo que deseaban, lo que les faltaba o lo que pensaban sobre las cosas. Les quitaba las pulgas que en África son una peste y en numerosas ocasiones, él y yo, en la mitad de la noche, despertados por los ladridos de los perros, acudíamos y a la luz de una linterna les quitábamos de una en una las enormes hormigas asesinas. La Siafú, que viajaban solas y devoraban todo lo que encontraban en su camino. También debió de tener los ojos muy abiertos mientras estuvo en el hospital de la misión. Porque fue un auxiliar médico concienzudo e ingenioso. Después de dejar de ser ayudante en la consulta, salía de vez en cuando de la cocina para intervenir en algún caso y darme consejos muy útiles. Pero como chef, era muy diferente y de difícil clasificación. La naturaleza había dado un salto y se había burlado del orden de precedencias y de facultades y talentos, convirtiéndose en algo místico e inexplicable, como ocurre siempre cuando tratas con genios. En la cocina, en el mundo culinario, Camante poseía todos los atributos del genio, incluso su fatalidad, la impotencia del individuo frente a sus propios poderes. Si Camante hubiera nacido en Europa y hubiera caído en manos de un maestro inteligente, se habría hecho famoso, pasando a la historia como una curiosa figura. Aquí en África se hizo un hombre. Su actitud hacia su arte era la de un maestro. A mí me interesaba mucho la cocina y en mi primer viaje de regreso a Europa tomé lecciones de un chef francés de un celebrado restaurante, porque pensé que sería divertido hacer buenas comidas en África. Cuando me encontré a Camante a mano, un espíritu familiar con quien podía cocinar, aquella devoción se apoderó de mí de nuevo. Se abrían grandes perspectivas para mí al trabajar juntos. En mi opinión, nada había más misterioso que ese instinto natural de Camante para el arte culinario. Me hizo ver con una nueva luz nuestra civilización. Después de todo, quizá fuera divina y estuviera predestinada. Me sentía como un hombre que recupera su fe en Dios porque un frenólogo le mostrara el lugar donde se asienta la elocuencia teológica en el cerebro humano. Si se puede probar la existencia de la elocuencia teológica, se puede probar la existencia de la propia teología, y por tanto, del mismo Dios. En materia de cocina, Camante tenía una sorprendente destreza manual. Los grandes artificios de la cocina eran juegos de niños en sus torcidas manos oscuras. Sabían por sí solas todo lo que había que saber de tortillas, salsas, mayonesas. Tenía un don especial para hacer ligeras las cosas, al igual que en la leyenda del niño Jesús formaba pájaros de barro y luego les mandaba volar. Despreciaba todos los utensilios complicados como si le impacientara que fueran tan independientes. Y cuando le di una máquina para batir huevos la dejó oxidar, batiendo las claras con un cuchillo que yo usaba para quitar maleza. Y sus claras de huevo se esponjaban como nubes livianas. Como cocinero tenía un ojo penetrante e inspirado. Sabía elegir el pollo más gordo del gallinero. Hizo pesado un huevo en la mano, con gran seriedad. Y sabía cuándo había sido puesto. Poseía una gran memoria para las recetas. No sabía leer y tampoco nada de inglés. De modo que no le servía de nada a los libros de cocina. Pero debió de almacenar todo lo que había aprendido en su poca agraciada cabeza. De acuerdo con una clasificación hecha por él mismo que nunca supe cómo era. Nombraba los platos según el acontecimiento que se había producido el día en que los había preparado. Así que hablaba de la salsa del rayo que hendió el árbol y de la salsa del caballo gris que murió. Pero jamás las confundía. Solo hubo una cosa que intenté grabar en su mente sin éxito. Y era el orden de los platos durante la comida. Tuve cuando había invitados que hacer una especie de menú pictórico para mi chef. Primero un plato de sopa, luego pescado, después perdiz o una alcachofa. No estaba convencida de que ese defecto se debiera a fallos de su memoria. Sino, me parece, que en su corazón creía que todo tenía un límite y que no pensaba gastar el tiempo en semejantes menudencias. Es emocionante trabajar junto a un demonio. Normalmente yo mandaba en la cocina. Pero durante nuestra cooperación me di cuenta de que no solo la cocina, sino el mundo entero en el que cooperábamos, pasaba a manos de camante. Él comprendía a la perfección lo que yo quería y a veces realizaba mis deseos antes de que los hubiera expresado. Pero no acababa de comprender cuál era el secreto de su trabajo. Me parecía de lo más extraño que alguien fuera tan grande en un arte cuyo verdadero significado no comprendía y por el cual no sentía más que desprecio. Camante no tenía ni la menor idea de cómo debía saber un plato nuestro y, a despecho de su conversación y de su relación con la civilización, su corazón seguía siendo el de un kikuyu, errante, enraizado en las tradiciones de su tribu y creyendo en ellas como la única manera de vivir dignamente de un ser humano. A veces probaba la comida que hacía, pero con expresión de desconfianza, como una bruja que toma un sorbo de su caldero. Seguía apegado a la mazorca de maíz de sus padres, al que incluso le fallaba su inteligencia y me ofreció un manjar kikuyu, como un perro civilizado que ha vivido durante mucho tiempo con personas y deja un hueso delante de ti como regalo. En su fuero interno me parece que consideraba los trabajos que nos tomábamos con la comida como cosa de lunáticos. A veces intenté sacarle su opinión sobre esas cosas, pero aunque hablaba con gran franqueza de muchos temas, en otros se mostraba muy reservada. Así que trabajamos uno junto al otro en la cocina sin tocar las ideas de cada cual sobre la importancia de cocinar. Envía a Camante a hacer prácticas al club y con los cocineros de mis amigos en Nairobi, en cuyas casas había probado un plato que me gustara. Y una vez realizado su aprendizaje, mi propia casa se hizo famosa en la colonia por su buena mesa, lo cual me procuraba un gran placer. Anhelaba un público para mi arte y me alegraba mucho cuando mis amigos venían a cenar conmigo, pero a Camante no le importaban los elogios de nadie. Pese a ello, recordaba los gustos individuales de aquellos amigos míos que venían más a menudo a la granja. —Haré pescado al vino blanco para Buana Berkeley Cool —decía gravemente, como si estuviera hablando de un loco. —El mismo te envía el vino blanco para hacer el pescado —le decía yo. En otra ocasión, el príncipe de Gales me hizo el gran honor de venir a cenar a la granja y elogiarme la salsa Cumberland. Fue la única vez que vi a Camante escuchar con gran interés cuando repetí los elogios que había hecho de su cocina, porque los nativos tienen una idea muy elevada de los reyes y les encanta hablar sobre ellos. Camante mostraba también su buena voluntad hacia mí fuera de la cocina. Quería ayudarme de acuerdo con sus ideas, hablándome de las ventajas y peligros de la vida. Una medianoche entró repentinamente en mi habitación, con una lámpara en la mano, silenciosamente, como si estuviera de guardia. Debió de ser poco después de que viniera a mi casa por primera vez, porque era muy pequeña. Se puso junto a mi cama como un oscuro murciélago extraviado en la habitación, con sus grandes orejas desplegadas, o como un pequeño fuego fatuo africano, con la lámpara en la mano. —¡Sabú! —dijo muy solemnemente—, creo que debes levantarte. Me senté en la cama desconcertada. Pensé que si hubiera ocurrido algo, sería Farah quien vendría a avisarme. Pero cuando le dije a Camante que se marchara, no se movió. Sabú repitió. —Creo que debes levantarte. Creo que viene Dios. Cuando oí eso, me levanté y le pregunté por qué lo pensaba. Me condujo solemnemente al comedor, orientado al este hacia las colinas. A través de los cristales de las ventanas, vió un extraño fenómeno. Había un gran incendio en las praderas y en las colinas, y la hierba ardía desde la cima hasta la llanura. Desde la casa era casi una línea vertical. Parecía como si una figura gigantesca se moviera y viniera hacia nosotros. Permanecí un rato mirando con Camante a mi lado. Luego comencé a explicárselo. Mi intención era tranquilizarlo porque creí que había recibido un gran susto. Pero mi explicación no pareció hacerle mucha impresión, ni para bien, ni para mal. Se veía claramente que pensaba que había cumplido con su deber al llamarme. —Bueno —dijo—, puede que así sea, pero pensé que era mejor que te levantaras en el caso de que viniera a Dios. Segundo fragmento Los nativos se volvían silenciosos con la sequía. No podía sacarles ni una palabra de lo que pensaban. Aunque sin duda, comprendían mejor los signos del tiempo que nosotros. Se jugaban la propia existencia. Para ellos no era algo insólito. Y tampoco lo había sido para sus padres, perder las nueve décimas partes de su ganado en los grandes años de sequía. Después de un cierto tiempo aprendí a comportarme como ellos y dejé de hablar en los tiempos difíciles y de quejarme como una persona desdichada. Pero yo era una europea. Y no había vivido el tiempo suficiente en el país como para adquirir la absoluta pasividad de los nativos. Yo era joven y por instinto de conservación tenía que concentrar mis energías en algo si no quería dejarme arrastrar como el polvo de los caminos de la granja o como el humo de la llanura. Por las tardes comencé a escribir cuentos de hadas y relatos fantásticos que me llevaban lejos. A otros países y a otros tiempos. Al principio escribía únicamente por las tardes. Pero después empecé a escribir también por las mañanas cuando tenía que estar afuera en la granja. Era difícil allá afuera decidir si debíamos arar de nuevo los maizales y plantar una segunda vez o si debíamos arrancar los granos marchitos de café de las plantas para salvarlas o no. Retrasaba las decisiones de un día para otro. Solía sentarme y escribir en el comedor con papeles esparcidos por toda la mesa porque tenía que hacer cuentas, presupuestos. Mis sirvientes me preguntaban ¿qué hacía? Cuando les dije que estaba intentando escribir un libro lo consideraron como el último intento de salvar la granja en los malos tiempos y se interesaron. Luego me preguntaban cómo iba mi libro. Entraban y permanecían largo rato mirándome trabajar. Y como sus cabezas eran de un color muy parecido a la madera de las paredes por la noche tenía la sensación de estar en compañía de batas blancas con las espaldas apoyadas en la pared. A veces Camante se quedaba apoyado en la pared durante una hora por la tarde. Sus ojos corrían de un lado a otro como gotas oscuras bajo los párpados como si intentara aprender cómo funcionaba la máquina de escribir para luego armarla y desarmarla. Una noche al levantar la vista encontré con aquellos ojos profundos y atentos y al cabo de un momento me dijo Sabu, ¿crees que tú misma puedes escribir un libro? Le respondí que no lo sabía. Para figurarse una conversación con Camante hay que imaginarse una pausa larga y grávida antes de cada frase como si tuviera una profunda responsabilidad. Todos los nativos son maestros en el arte de las pausas y de este modo dan perspectiva a una discusión. Camante hizo una pausa así y luego dijo Yo no lo creo. Yo no tenía nadie con quien hablar de mi libro así que dejé a un lado mi papel y le pregunté ¿por qué no? Descubrí que había estado pensando en aquella conversación previamente y que se había preparado para ella. Tenía detrás de él la mismísima odisea y la depositó sobre la mesa. Mirab Sabu dijo Este es un buen libro. Está unido de extremo a extremo. Si lo levantas y lo sacudes con fuerza no se hace pedazos. El hombre que lo ha escrito es muy listo. Pero lo que escribes prosiguió con una mezcla de desprecio y de amable compasión. Está un poco ahí y otro poco allá. Cuando la gente se olvida de cerrar la puerta el viento lo mueve se cae al suelo y entonces te enfadas. No será un buen libro. Le expliqué que en Europa lo juntarían todo. ¿Tu libro será tan pesado como este? Preguntó Camantes sopesando la odisea. Cuando vio que yo vacilaba me lo dio para que pudiera juzgar por mí misma. No, le dije, no lo será. Pero hay otros libros en la biblioteca como tú sabes que son más ligeros. ¿Y tan duro? Preguntó. Le expliqué que era caro hacer un libro tan duro. Permaneció durante un tiempo en silencio y luego expresó mayores esperanzas hacia mi libro recogiendo las páginas esparcidas por el suelo y colocándolas sobre la mesa. Aunque no se marchó sino que permaneció junto a la mesa. Después de un rato me preguntó muy serio Sabú ¿Qué hay en los libros? Como ejemplo le conté la historia a la odisea del héroe de Polifemo de cómo Ulises se llamó a sí mismo nadie cómo le arrancó su ojo cómo se escapó sujeto a la barriga de un cordero. Camante me escuchó con gran atención y expresó su opinión de que el carnero debía de ser de la misma raza que las ovejas del señor Long. Volvió a Polifemo y me preguntó si había sido negro como los Kikuyus cuando le dije que no entonces quiso saber si Ulises era de mi tribu o de mi familia ¿Tienes que escribir sobre lo mismo? Me preguntó no le dije la gente puede escribir sobre lo que quiera quizá escriba sobre ti Camante que se había mostrado muy abierto en el curso de la conversación se cerró súbitamente de nuevo se miró a sí mismo y me preguntó en voz baja de qué parte de él iba yo a escribir tal vez escriba de cuando estabas enfermo y estabas con las ovejas en la pradera dije ¿qué pensabas entonces? sus ojos iban de un lado a otro de la habitación por fin dijo vagamente no sé ¿tenías miedo? le pregunté después de una pausa dijo sí con firmeza todos los chicos en la pradera lo tienen alguna vez ¿de qué tenías miedo? le pregunté Camante se mantuvo en silencio durante un rato su rostro adquirió una expresión de sosiego y seriedad sus ojos miraron dentro de sí luego me miró con una mueca ligeramente burlona de Otis dijo los chicos de la pradera tienen miedo de Otis unos días más tarde y como Camante le explicaba a los otros sirvientes que en Europa un libro que yo estaba escribiendo podía ser pegado y que con un costo muy grande lo harían tan duro como la odisea se las enseñó de nuevo sin embargo él pensaba que no podía ser azul al ser cristiano Camante dejó de tenerle miedo a las serpientes le oí declarar a los otros chicos que un cristiano puede en cualquier momento pisar la cabeza de la más larga de la serpiente y aplastarla nunca le vi intentarlo pero le vi permanecer muy tranquilo con el rostro resuelto y las manos a la espalda a poca distancia de la cabaña del cocinero en cuyo techado había aparecido una víbora todos los chicos de la casa formaron un amplio círculo en torno a la cabaña como brisnas de paja en el viento al tiempo que daban grandes gritos mientras eso pasó otro sirviente fue a la casa a recoger la escopeta y la mató cuando todo hubo pasado y las aguas volvieron a su cauce el hijo de otro sirviente le preguntó a Camante ¿por qué Camante no pusiste tu tacón sobre la cabeza de esa serpiente tan grande y tan mala y la aplastaste porque estaba en el tejado dijo Camante y así terminamos este relato te agradezco mucho tu compañía y que me hayas acompañado hasta acá espero que te haya gustado te mando un abrazo dondequiera que estés y a la hora que me estés escuchando te agradezco y te agradezco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.